Desde el año de 1582 se introdujo el carnaval a Campeche, desde 1788 había orquestas y en 1815 se celebraron movidos bailes de juventura alegre que se denominaban zarados. La Guaranducha se comienza con jarana, pero con la modalidad especial del trópico en los guapacheos y zapateados. A la mitad del baile se introduce en el ritmo de habanera correspondiente a la comparsa de influencia negra María Francisca. En este momento las parejas de más soltura se desprenden para bailarla, mientras las otras corean y marcan el ritmo con palmadas. Al final todos se incorporan al baile, terminando con jarana. Traje de la Campechana La camisa blanca es de escote cuadrado en la que bordan en punto de cruz con hilo negro admirables motivos desde la flor de cebolla hasta los baluartes característicos de la ciudad. Peina su cabellera recogiéndola hacia atrás en una trenza que sujeta y anuda con un pequeño lazo o listón de color, adornándolo con una peineta de carey. Sus alhajas o prendas son la apreciada soguilla salomónica y el rosario achavado de oro. Usa también aretes del mismo material. La falda es larga, está hecha en brocado o satín de seda, adornada con anchos solanes de encajes y grandes moños de la misma tela. La enagua o fustán siempre es blanca y calza chancletas. Traje del Campechano Usa la tradicional filipina blanca que es adornada con botones dorados para los días de fiesta. Llevan el sombrero de mestizo. Su pantalón negro lo ciñan a la cintura con una banda de color rojo. Calzan botas Calzan botas ¡Solo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!